Imagínate diciendo un limón y un limón, cinco limones y medio limón, yo acabo como vamos. Es que claro, la gracia es con 20 personas decir, un limón, 17 limones, ¿sabes? ¿Y quién es el 17, sabes? Acuérdate. Venga, Félix. A ver, un limón y medio limón, tres limones y medio limón. Un limón y medio limón, un limón y medio limón. Un limón y medio limón, dos limones y medio limón. Lo siento, me sabes siempre. Lo que exagero es la R. Un limón y medio limón, un limón y medio limón. Un limón, un limón, un limón. Un limón, un limón. Así empieza, así empieza. Tú tranquila. Y encima se ha dicho ella misma. Se ha dicho ella misma porque quiere beber, ¿sabes?